Buenos días, Nahum, bienvenido, le agradecemos por acompañarnos en este día, en el cual estamos haciendo lo que es la claxura del año 2023, claxurando este año con muchos éxitos, la verdad que muchos éxitos, muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, y prueba de ello, pues usted puede observar, yo creo que la vez pasada que este vino no teníamos este bonito techo de esta cancha, y mire que hoy pues se nos ha cumplido ese sueño que teníamos desde ya tiempo, los padres de familia venían luchando por esto, y gracias pues a la municipalidad hoy se ha cumplido este sueño. Y en cuanto al aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, pues déjeme decirle que estamos muy contentos, porque después de, usted sabe, después de la pandemia hubieron muchos problemas de rezado de contenidos, que no se habían cumplido al 100% por ese problema, pero hoy puedo decirle que ya los alumnos han alcanzado las competencias necesarias para poder continuar con sus estudios en el grado inmediato superior, y estamos muy contentos, hemos graduado 350 alumnos este año, es un buen número, hemos graduado, vamos a graduar 26 alumnos de noveno grado, tenemos una buena matrícula para el otro año, igual tenemos una gran matrícula en los tres ciclos, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno también, tenemos una gran matrícula para el otro año, y también hacerle el llamado a los padres de familia, verdad que a partir del 15 de enero, si Dios lo permite, vamos a estar, 15 de enero del 2024, vamos a estar ya con la confirmación de las matrículas del 2024, y en lo que, en este día, pues, estamos ya clasurando este año, como le decía, con muchas cosas buenas, muchos éxitos, y muy contentos por ese esfuerzo también de los maestros, los maestros que son, usted sabe, son pieza fundamental en la enseñanza de los alumnos, aquí tenemos, pues, los mejores maestros dedicados a su trabajo, dan hasta más del tiempo que ellos deberían de dar, a veces descuidan otras cosas por estar pendientes de sus alumnos, y qué bueno, verdad, es de felicitarlos. De igual manera, también aún a los padres de familia por ese gran apoyo al centro educativo, que también son claves, son piezas importantes también en la enseñanza de aprendizaje de sus hijos, verdad, entonces agradecerles por siempre estar pendientes, por la comunicación, por el apoyo en los proyectos también, verdad, agradecerle también a la directiva de Sociedad de Padres de Familia, a la directiva general, porque han hecho un gran trabajo este 2023, muchas actividades, y les agradecemos por ese trabajo, verdad, y por esos proyectos que van a dejar, nos van a hacer una donación para comprar una computadora, una impresora que hacía falta aquí en el centro educativo, y ya ellos están poniendo su granito de arena, verdad, para poder ayudar en este centro educativo, y así venir a ayudar a la enseñanza de aprendizaje. Qué interesante, profesor Agustín, la verdad es que la participación colectiva, padres de familia, maestros, y qué bueno que ya hoy hay un techado, verdad, gracias a la municipalidad, y tantos proyectos y tantas actividades que durante este año desarrollaron en el ámbito social, cultural, artístico, y qué bueno que hay una buena referencia cuando hoy se finaliza ya el año lectivo. Así es, el apoyo del padre de familia es fundamental, de igual manera la municipalidad, verdad, los regidores, el alcalde, por estos proyectos que ha hecho, y también agradecerle porque tiene previsto para el próximo año también, seguir ayudando en otros proyectos, priorizando proyectos aquí que tanto lo necesitamos, y nos vienen a ayudar mucho, verdad, muy agradecido con las autoridades municipales, verdad, por ese gran esfuerzo y por ese gran trabajo en la educación, verdad, apostándole a la educación del municipio. Sé que hay muchos temas importantes, nada más nos queda felicitarlo, profesor, por esa ardua labor, un gran maestro, y nosotros estamos a la orden, en cualquier actividad, el próximo año, si Dios nos tiene vivos, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Naún, aquí lo esperamos siempre, aquí lo esperamos, y yo creo que no es la primera vez que usted había venido aquí, verdad, de repente nos faltó que nos avisara para esperarlo. Gracias, primero improvisado, ve que tenemos la actividad. Sí, entonces, pero sí agradecerle, agradecerle, Naún, y siempre esperándolo, verdad, está esperándolo aquí, las puertas del Centro Educativo están abiertas para usted, para que sabemos que esto también viene a ayudarnos, verdad, porque usted da a conocer, la gente conoce lo que se está haciendo, verdad, las cosas buenas que se están haciendo, y lo bueno hay que transmitirlo, verdad, que se sepa lo que se está haciendo. Entonces, muchísimas gracias, Naún. A usted, muchísimas gracias, bendiciones, profesor Agustín. Agustín Mejía García. Gracias, bueno, en el mochilero 1413. Muchas gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Por un nuevo día. Por un nuevo día. Que nos acompañe. Bendice a cada uno. Amén y amén. Este importante evento que, como director del Centro de Educación Básica Francisco Morazán, pues estamos plasurando lo que es el año lectivo 2023, verdad, agradecido con Dios por todo lo bueno que ha sido, verdad, por todo lo que nos ha permitido hacer este año. Gracias a Dios, pues, ustedes pueden ver que ahorita culminamos con un gran proyecto que soñado por muchos padres de familia, soñado por muchos maestros, verdad, y por la comunidad en general, verdad, por el municipio de San Centro y lo que es este proyecto que va a venir a ayudarnos mucho, verdad, en muchos aspectos. Uno de ellos va a ser la calor en este módulo que nos afectaba, verdad, el sol, la realización de muchos eventos. Esta mañana, pues, estamos reunidos en la mayoría de los grados, solo noveno grado, que el 9 de diciembre va a ser la clasura, verdad, la graduación de noveno, no están presentes, al igual que sexto 1 y sexto 2 también, porque ellos están preparando, porque ya muchos de estos niños se van para otros centros vertientes, entonces ellos están preparando para hacer una despedida también, verdad. Hoy también nos contamos con la presencia de la profesora Ikra, porque anda por motivos de salud, no pudo ser de presente, la profe Jenny también está cuidando a su padre, que lo operaron, también la profe Oneita Mejía, que anda en una compra por San Pedro, de una compra de unos materiales que vamos a utilizar en el centro educativo, verdad, pero sí están los alumnos, entonces hoy les vamos a hacer entrega de lo que es el certificado, vamos a plasurar este año, damos también la bienvenida a nuestro distinguido amigo, Nahum Dera Valle, verdad, periodista de aquí de la zona, que siempre está cubriendo ahí estos eventos bonitos, de Mochilero 14, 13, verdad, bienvenido, bienvenido, Nahum, y siempre lo esperamos en nuestro centro educativo, verdad, y qué bonito que vengan a cubrir estos eventos tan importantes para los niños, de mucha alegría para ellos, para los padres de familia, verdad, porque estamos terminando, culminando este año, lo estamos plasurando de la mejor manera, verdad, y esperamos pues que el otro año pues vengan cosas mejores, con la fe puesta en Dios, de que hemos hecho las cosas bien, gracias a Dios, verdad, con la ayuda de Dios, y vamos a seguir haciendo, haciendo muchas cosas buenas para el centro educativo, a los alumnos, a los alumnos que vienen el otro año a su grado superior, verdad, decirles de que a partir del 15 de enero, nosotros vamos a estar aquí en el centro educativo para matricular, verdad, ya están prematriculados, pero sí tienen que venir a confirmar la matrícula, así que los esperamos a partir del 15 de enero, para que ustedes vengan a confirmar esa matrícula, verdad, ya prácticamente están matriculados, solo es de que la confirmen nomás, y al igual esperamos también los alumnos lleven ustedes el mensaje a los, a los que tienen familiares de niños que están en preparatoria y que vienen a primer grado también, también se va a estar matriculando a los 17, 8 y 9 grado, verdad, y este año, como les digo, vienen cosas mejores, con la fe puesta en Dios, de que vienen otros proyectos, ya ahorita, ahorita en la mañana hablaba una maestra que me dice que, le dijo un regidor, de que ya tienen otros proyectos ya priorizados para este centro educativo, entonces, agradecer también, verdad, a las autoridades municipales, al alcalde municipal, por tomar en cuenta este centro educativo y por ayudarnos con estos bonitos proyectos, y esperando que lo sigan haciendo, verdad, agradecer también a cada uno de los padres de familia por ese, por ese apoyo, por ese apoyo, verdad, por siempre estar pendientes de la enseñanza y aprendizaje de sus niños, siempre están pendientes de, de venir al centro educativo, de estar en comunicación con cada uno de los maestros, verdad, estar apoyando a los maestros en proyectos a nivel de aula y a nivel de centro educativo, verdad, a cada uno de los padres de familia dedicados, pues también darle las gracias, verdad. Gracias.